Cuando la vi por primera vez, por un momento me quedé sin aire. Cuando nos besamos por primera vez, por un momento me quedé sin aire. Cuando estuvimos juntos por primera vez, por un momento me quedé sin aire. Cuando nació, por un momento los tres nos quedamos sin aire. Cuando nos quedamos sin aire.